Hola, ¿qué tal? Buenos días nuevamente en este curso. Les quiero dar la bienvenida a todos los que nos siguen acompañando en este segundo día del curso internacional virtual para la osteoporosis, su manejo y su tratamiento. El día de ayer nos enfocamos prácticamente todos los temas a poder entender cómo se lleva a cabo esta enfermedad y cómo diagnosticarla. Y el día de hoy nos tocan temas muy interesantes ya que vamos a empezar a ver cuestiones de tratamiento. El día de hoy, para este módulo siguiente, tenemos invitados de muy, de muy, muy alto nivel. Vamos a empezar con el doctor Héctor Eduardo Macías Vera. Él tiene a cargo el tema de los mecanismos de acción farmacológicos para la osteoporosis, un tema muy, muy interesante. Él es egresado del Hospital Regional Valentín Gómez Farías, del Issste. Él tiene la especialidad en ortopedia y traumatología. Es certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Es miembro de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Y es médico adscrito a la Clínica de Fracturas por Osteoporosis. En segundo lugar, tenemos al doctor Roberto Enrique Cervantes López. Él nos va a explicar cuáles son los criterios para la selección de la terapéutica inicial. Él es cirujano ortopedista de la Clínica de Fracturas por Osteoporosis en Guadalajara, Jalisco. Tiene un fellowship en hombro, codo y fracturas por fragilidad. Cuenta con una maestría en bioética. Es coordinación nacional del Módulo de Fracturas por Fragilidad y Osteoporosis de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Miembro de la Mesa Directiva del Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco. Y es secretario general de la MOM. Tenemos también a la doctora Valeria Taylor Sánchez. Ella nos va a hablar del tratamiento secuencial y combinaciones. También un tema de mucha actualidad, muy interesante. Ella cursó endocrinología en la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una maestría en salud pública en Hamburg, Alemania. Es expresidente de la Sociedad Jaliciense de Endocrinología y Nutrición. Contamos en esta alineación también con el doctor José Francisco Torres Naranjo. Él nos va a explicar el seguimiento y ajuste terapéutico. Él pertenece a la dirección médica en el CIO, que es el Centro de Investigación Ósea y de la Composición Corporal. Presidente de la Asociación Mexicana del Metabolismo Óseo y Mineral. Y miembro del American Society of Bone and Mineral Research. Tenemos también, y contamos con este, el doctor Iñio Echevarría Foronda. Él nos va a hablar del tratamiento en el paciente con múltiples fracturas y falla terapéutica. Es cirujano ortopédico y traumatólogo, doctor en medicina, jefe del Servicio de Traumatología Hospital Alto Deva España, ex coordinador del Grupo de Osteoporosis de la Sociedad Española de Traumatología de SECOT y secretario de la Sociedad Española de Fractura Osteoporótica. Con todos ellos, vamos a ver este módulo 6, que pertenece al manejo integral del paciente con osteoporosis. Vamos a ver el manejo farmacológico. Espero lo disfruten. Esperamos sus respuestas, sus preguntas, perdón, y sus comentarios. Muy buen día. Adelante. Muy buenos días. Mi nombre es el doctor Héctor Eduardo Macías Vera, traumatólogo ortopedista. Mi tema del día de hoy es mecanismo de acción de los fármacos en osteoporosis. Antes de iniciar, es importante pautar los objetivos de la plática, los cuales son conocer los grupos de fármacos utilizados en osteoporosis, reconocer los objetivos en la terapia contra osteoporosis e identificar su mecanismo de acción. En este caso tenemos tres terapias diferentes. La primera son los nutrientes esenciales, los cuales competen a calcio, vitamina D y vitamina K. Los medicamentos antiresortivos, que los vemos aquí en pantalla. La casitonina, los moduladores selectivos de receptores de estrógenos, los propios estrógenos, bifosfonatos y anticuerpos antirrangliando, los cuales van a tener el objetivo en la terapia de disminuir o afectar la actividad osteoclástica. Y por último, los medicamentos anabólicos, los cuales son la teriparatide, que es un análogo de la hormona paratiroidea, e inhibidores de la esclerostina. Estos medicamentos lo que van a realizar es una actividad elevada de los osteoblastos, que son los osteoformadores, como ya sabemos. Para empezar, me gustaría hacer un recuento de la función de la hormona paratiroidea, para poder ejemplificar más adelante las diferentes terapias. Si recordamos, la hormona paratiroidea se encuentra cerca, pues, de la hormona, de la glándula tiroides, perdón, la cual va a ser estimulada por una hipocalcemia, y esto va a estimular o va a secretar la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea va a estimular a las células osteoblásticas, las cuales van a secretar rangligando, este se va a unir a las células osteoprogenitoras, al receptor rang, el cual va a activar o va a... si va a activar a estas células para que se formen en osteoclastos. Estos, ya con su actividad propia de la célula, va a destruir el hueso y va a elevar la calcemia del cuerpo. Aquí completándose el ciclo de retroalimentación negativa. Básicamente, esta es la función normal de la hormona paratiroidea en el hueso. Vamos a hablar de los nutrientes esenciales y cómo esto es importante para el ciclo de la hormona paratiroidea. Principalmente el calcio, como ya sabemos, nosotros tomamos calcio o aumentamos el calcio en el paciente, va a haber una hipercalcemia transitoria, la cual va a inhibir la formación o la secreción de hormona paratiroidea. Esto va a estimular a los osteoblastos para que no secreten rangligando y no estimulen a las células formadoras de osteoclasto. Por lo tanto, vamos a evitar que estas células formen osteoclastos y por lo tanto no se va a destruir el hueso. Hablando de la vitamina D, ese es un tema completamente aparte y complejo, se va a tratar en este curso, por lo tanto no voy a ahondar en detalles aquí. Solo recordar que la vitamina D tiene receptores específicos de vitamina D en diferentes partes del cuerpo, como es intestino, huesos, riñón y glándula paratiroides, en los cuales va a actuar de diferente manera a favor de la absorción de calcio. La vitamina K, específicamente la menaquinona 4, que es un derivado de vitamina K, va a activar, va a actuar sobre la osteocalcina. Aquí vemos a vitamina K actuando sobre el osteoblasto. Se va a liberar osteocalcina, la cual es un precursor para la formación de hidroxiapatita, que como nosotros ya sabemos, la hidroxiapatita es fundamental para la estructura del hueso. Por lo tanto, esta vitamina K va a ser una precursora para formación de hueso por esta vía. Vamos a continuar ahora con los medicamentos antiresortivos, que como ya comentamos anteriormente, son los que tienen el objetivo de inhibir la acción de los osteoclastos. ¿Cuáles son estos medicamentos nuevamente? Principalmente tenemos aquí la calcitonina, la cual va a actuar de forma inversa a la hormona paratiroidea. ¿Cómo es esto? La calcitonina que se encuentra expulsada por las células parapoliculares o células C de la glándula tiroides va a ser estimulada por el calcio, por el aumento de calcio en la sangre. La calcitonina se va a excretar y va a actuar directamente sobre los osteoclastos, como vemos en la imagen. Al actuar sobre los osteoclastos, lo que va a generar es una actividad del AMP cíclico, que va a abrir los canales de calcio y, por lo tanto, va a inhibir la actividad de los osteoclastos y va a bajar la cáncer en el cuerpo. Los moduladores de receptores de estrógenos, como el raloxifeno y los propios estrógenos, van a actuar sobre la vía del rank ligando. Si recordamos, el osteoblasto va a secretar rank ligando junto con el osteocito y estos van a actuar sobre el receptor rank en la célula osteoprogenitora, como vemos en la imagen nuevamente, lo cual va a crear nuevos osteoclastos. El raloxifeno lo que va a hacer es inhibir a esta vía, por lo tanto, va a evitar que se formen osteoclastos. Por otra parte, va a actuar sobre el receptor FAS y FAS ligando directamente en los osteoclastos maduros, permitiendo la apoptosis de estos. Por lo tanto, estos medicamentos tienen doble acción, inhiben la formación de los osteoclastos y a los osteoclastos maduros los mandan directamente a apoptosis. Por otro lado, tenemos a los bifosfonatos. Estos van a actuar directamente sobre la hidroxiapatita del hueso. Como vemos en la imagen, se van a unir al hueso y van a evitar que el osteoclasto en sí actúe sobre el hueso. Por otro lado, recordemos que los bifosfonatos están compuestos por dos grupos, los no nitrogenados y los nitrogenados. Hablando de los no nitrogenados, como los vemos en pantalla, estos lo que van a hacer es actuar sobre la mitocondria del osteoclasto, específicamente en la ATP sintasa, y van a hacer que el osteoclasto muera. Y los nitrogenados, por el contrario, van a actuar sobre la enzima parnesil-pirofosfato, la cual es esencial para la liquidación de proteínas en el osteoclasto y muy importante para la función del mismo. Se dice que los nitrogenados tienen una actividad un poco mayor que los no nitrogenados. Por otro lado, tenemos a los anticuerpos antireceptor de activación del factor nuclear KB, o Rangligando. En este caso tenemos al Denosumab. Vemos nuevamente el mismo esquema, donde el Rangligando se une al receptor Rang en la célula osteoprogenitora, y lo que va a hacer el Denosumab, que es la figurita en verde, es unirse al Rangligando, evitar que éste se une al receptor Rang, y por lo tanto evitar la osteoformación de los osteoclastos. Por otro lado, tenemos ya los medicamentos anabólicos. Como comentamos en el inicio, esos son los encargados de la formación del hueso. Van a actuar directamente sobre los osteoblastos. Tenemos a la teriparatide, que es una hormona análoga de la hormona paratiroidea, la PTH134. Esta va a actuar directamente sobre la proteína TK1, que lo que va a hacer de forma pulsátil, es importante recordar que es de forma pulsátil, esta va a inhabilitar la vía WNT, que es el triangulito que vemos ahí en azul, la va a inhabilitar porque esta vía de WNT lo que hace es formar osteoblastos. Entonces, al momento de que la teriparatide lo inhibe, vamos a tener una formación de hueso. Por último, los inhibidores de la esclerostina, como el romososumab y los antideca K1, lo que va a hacer este medicamento, es actuar directamente sobre la esclerostina, ya que la esclerostina es importante para la formación de osteoblastos. Bueno, es importante para la inhibición de la formación de osteoblastos, perdón. Entonces, la esclerostina va a ser inhibida por el romososumab, como vemos en la imagen, va a permitir que la vía de WNT esté libre y se puedan formar osteoblastos. Por último, para llevar a casa, me gustaría comentar que es importantísimo indagar en la causa de osteoporosis de nuestro paciente, así como entender el mecanismo de acción de nuestros medicamentos para así emplear una terapéutica adecuada, ya que si no entendemos la causa de nuestra patología, es imposible que podamos llevar a cabo una terapia adecuada. Es también muy importante aclarar que este manejo debe ser multidisciplinario con las diferentes ramas de la medicina para poder llevar a cabo un tratamiento adecuado, eficaz y certero sobre nuestros pacientes. Muchas gracias. Les dejo mi correo de contacto al final de la presentación. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por continuar con nosotros en este curso tan enriquecedor sobre estrategias en el diagnóstico y manejo de osteoporosis. Vamos a entrar a una parte donde vamos a poder saber qué le puedo dar a mi paciente como terapéutica inicial en cuanto a manejo farmacológico para el tratamiento de la osteoporosis. Muchas veces nos pasa, tenemos un paciente enfrente de nosotros con fractura de cadera, una fractura vertebral o una densitometría con un test por abajo de menos 2.5, menos 3. Ya tenemos un diagnóstico hecho. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a dar a este paciente? A este punto ya debemos de tener un diagnóstico completo, en base a lo que hemos aprendido en las otras clases, donde podemos saber distinguir entre una osteoporosis primaria y una osteoporosis secundaria. Entre saber qué tanto riesgo de fractura tiene nuestro paciente y saber, en base a los datos de la densitometría, el test por o qué tan desmineralizado está el hueso de mi paciente. Y en base a eso establecer un tratamiento. Como todos sabemos, el tratamiento debe de ser integrado. Se recomienda el uso de vitamina D, calcio, medicamentos antiresortivos y osteoformadores, así como tratamiento no farmacológico, que es de mucha importancia, como el estilo de vida, la dieta, rica en calcio, proteínas, ejercicio para mantener una buena salud ósea, la exposición al sol, disminuir el consumo de tabaco y alcohol, la prevención de caídas que es de suma importancia en el adulto mayor para prevenir la segunda fractura de cadera u otra fractura por fragilidad, el enviarlo incluso con el médico rehabilitador para una adecuada reintegración a su vida cotidiana y a una actividad física que le mejore su calidad ósea. Para esto, ¿qué nos dicen las guías? Nos recomiendan una ingesta de calcio de 1.000 a 1.200 miligramos al día, la dosis de vitamina D por encima de las 800 unidades de vitamina D al día en el mayor de 65 años. Y en cuanto a tratamiento farmacológico, ¿en quién nos lo recomiendan? En el paciente con una fractura vertebral o de cadera mayor de 50 años, incluso sin tener la encitometría ósea, pacientes mayores de 50 con otras fracturas de fragilidad como el radio distal, el número proximal y un test score menor a menos 1. En aquellos pacientes que por definición en la encitometría tienen osteoporosis con un test score de menor a menos 2.5, pacientes con un riesgo de fractura de cadera elevado en FRAX, mayor a un 3%. Los varones en tratamiento de privación androgénica y en tratamientos con inhibidores de la aromataza. También el paciente en tratamiento con glucocorticoides. Y también nos recomiendan tomar algunos factores en cuenta para poder iniciar el tratamiento. ¿Cuáles van a ser? La eficacia y la seguridad del fármaco que le va a dar a mi paciente, el costo de efectividad, la presencia de fractura o fracturas prevalentes, los tratamientos previos que haya recibido, la edad de nuestro paciente, comorbilidades y polimedicación, y las limitaciones que tenga para la vía oral. ¿Qué elementos podemos agregar a esta toma de decisiones? El objetivo deseado, qué es lo que quiero lograr con mi tratamiento, la velocidad para alcanzarlo, la opinión del paciente, que esta para mí es de suma importancia, y un plan a largo plazo. Al saber que la osteoporosis es una enfermedad que vamos a tener que seguir tratando, a lo mejor, por el resto de la vida del paciente. Todos sabemos que hay que dar un tratamiento personalizado. Tenemos varias opciones, desde iniciar con bifosfonatos, iniciar con medicamentos anabólicos y después cambiar a medicamentos antiresortivos, o iniciar incluso con medicamentos anabólicos y antiresortivos. Todo esto dependiendo de qué tanto riesgo de fractura quiere disminuir, a qué velocidad, y qué objetivo en cuanto a mejorar la mineralización ósea lo quiera en cuanto a tiempo. Aquí tenemos un metaanálisis de 10 ensayos clínicos, donde nos habla acerca de la eficacia, la seguridad y la administración de algunos medicamentos. Hay que saber los medicamentos, qué efectividad tienen para disminuir el riesgo de fracturas vertebrales, no vertebrales, de cadera. Saber si mi paciente tiene algún problema cardiovascular, como la fibrilación auricular, que nos limite el uso de algunos medicamentos, o incluso un problema renal que también nos limite su uso, en el caso de los bifosfonatos, donde están contraindicados en el paciente con insuficiencia renal severa y con fibrilación auricular. También la frecuencia de administración, para en base a esto yo poder ver el apego que está teniendo mi paciente. Aquí tenemos hecho otro metaanálisis, donde nos habla acerca de qué tanto se disminuyen los riesgos y los costos directos e indirectos. Aquí es un metaanálisis con metarregresiones. Y aquí, ¿qué nos sugiere? Hacer un tratamiento dirigido con una meta, va a ser una terapia con mayor costo de efectividad que una que no es así. Sabemos que los usos anabólicos son mejores previniendo fracturas vertebrales, en comparación con los bifosfonatos, pero no son superiores los anabólicos al solendronato o al de no sumar, pero sí tienen más costo previniendo fracturas de cadera. Entonces, todo depende de qué quiera prevenir. Y aquí volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el objetivo de nuestro tratamiento? Yo puedo tener un objetivo como el llevar al paciente un test score mayor a menos 2.5. O, como nos dice este grupo, tener estos tres objetivos, no tener ninguna fractura, tener un riesgo aceptable de fractura, o tener un test score mayor a menos 2.5. Yo agregaría algunos otros objetivos. Como este, si yo quiero ayudar a acelerar la consolidación de mi fractura, si yo tengo una fractura atípica, entonces tengo que utilizar ciertos medicamentos, en este caso, la telepatida, para poder ayudar a esto. ¿Sí? Como aquí lo vemos, nos ayuda a disminuir el tiempo de consolidación y nos ayuda a consolidar fracturas atípicas. Cosa que las otras familias de medicamentos no lo van a hacer. Si yo quiero mejorar o mantener mi resultado artroplástico, incluso es un paciente que apenas voy a operar de prótesis, y quiero mantener una densidad ósea per implante, iniciar tratamiento. Sabemos que el paciente que se opera de una prótesis y está en tratamiento o inicia tratamiento para osteoporosis, reduce el aflojamiento séptico, reduce las cirugías de revisión por mitad, reduce las fracturas periprotésicas, y en pacientes tratados con anabólicos, va a provocar un aumento de hueso alrededor de la prótesis. Esto va a provocar que mejore la osteointegración. Esto tanto con la telepatida como con los bifosfonatos. Sabemos que la infusión intravenosa de ácido solendrónico, después de una artroplastía, fuera de evitar que se integre, van a mejorar el remodelado óseo e impedir esa pérdida ósea periprotésica que se produce, por ejemplo, en las prótesis de rodilla, el 15% en un año. Otra cosa, ¿qué prefiere el paciente? También se ha visto que el tratamiento el cual es dirigido con el paciente, que tomamos en cuenta lo que el paciente quiere, tiene mejor adherencia. El paciente va a seguir más nuestro tratamiento y también es más costo efectivo por dosis individuales. Hay que tomar en cuenta también las posibilidades económicas del paciente. desgraciadamente en nuestro país no tenemos un buen soporte de salud donde podamos tener acceso a todos los medicamentos. Entonces, hay que tomar eso en cuenta, si no, lo del paciente va a ser saliendo al consultorio y estirar nuestra receta. Hay que establecer un plan a largo plazo donde valoremos la edad del paciente, los objetivos que quiere el paciente, los efectos deleterios de las suspensiones de los medicamentos, efectos secundarios de estos medicamentos que nos puedan evitar su uso y la posibilidad de un cambio de terapia. Entonces, aquí hay que saber que cuando se necesita dar tratamiento, lo más importante es iniciar el tratamiento. Sabemos que todos los medicamentos son altamente efectivos y tomar en cuenta es el tratamiento integral. Hay que tomar en cuenta también los objetivos que yo quiera lograr, la eficacia y la seguridad y lo más importante, a mi paciente. Sabes que las guías son de bastante utilidad para iniciar tratamiento y que el tratamiento debe de ser un tratamiento integral, abarcando no solo el tratamiento farmacológico, sino también el no farmacológico. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología para participar en este curso internacional virtual de estrategias actuales en diagnóstico y manejo de osteoporosis. Vamos a continuar con el tema de tratamiento secuencial y combinaciones. Bueno, primero hay que entender qué es una terapia secuencial. Esta es una estrategia terapéutica que consiste en utilizar dos drogas antiosteoporosis con diferentes mecanismos de acción. Y la administración secuencial es algo especialmente interesante en hueso porque es un modelo basado en la fisiología del recambio óseo. Esto es en otras enfermedades como diabetes e hipertensión, pues no utilizamos una administración secuencial, más bien la utilizamos combinada. Y sin embargo, en osteoporosis, aunque es una enfermedad crónica, es diferente. A lo mejor ustedes se preguntan ¿por qué terapia combinada o secuencial? Y la respuesta es sencilla. Aunque el tratamiento para osteoporosis ha avanzado, de forma importante en las últimas dos décadas, los medicamentos actuales incrementan la densidad mineral ósea de forma modesta todavía y reducen la fractura no vertebral de un 20 a 40 por ciento. Así es que existe la necesidad de regímenes terapéuticos más efectivos, especialmente en aquellos con alto riesgo de fractura. Aunado a esto, tenemos terapias muy buenas, como por ejemplo las terapias anabólicas, teriparatide, pero solo las podemos usar por dos años. ¿Qué pasa después? Eso es lo que tenemos nosotros que saber como médicos y para eso existen las terapias combinadas o secuencias. Y otro aspecto es que las que utilizamos más frecuentemente como bifosfonatos, de repente le preocupan al médico porque piensa que pueden presentar a los pacientes las complicaciones que no son nada frecuentes, como la osteonecrosis. Bueno, esto de la terapia secuencial no es algo nuevo. Aquí tenemos el primer intento de terapia secuencial, fue la administración cíclica de tidronato, que es un bifosfonato, por dos semanas, seguido de la administración de calcio y vitamina D. El fin era estimular los periodos de actividad de osteoclasto y osteoblasto, respectivamente, evitando la osteomalacia. Pero bueno, actualmente podemos decir que la terapia de secuencia en farmacología actual se divide en tres. Una sería iniciar con la terapia antiresortiva y continuar con una droga anabólica, o bien iniciar con una terapia anabólica y continuar con una droga antiresortiva, o finalmente utilizar un combo o una combinación de terapia antiresortiva con terapia anabólica. Si hablamos brevemente de cada uno de ellos, diríamos que esta primera de terapia antiresortiva seguida de droga anabólica es la más común. Es la más común por razones económicas, porque casi todos quieren iniciar con bifosfonatos y si falla la terapia de bifosfonatos, entonces comienzan a pensar en qué darle al paciente y entonces se utilizan las drogas anabólicas. No quiere decir que sea la mejor para nada, pero sí es la más frecuentemente utilizada por razón económica. La terapia ideal, pues hasta ahorita tenemos que es la terapia anabólica seguida de la droga antiresortiva. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar teriparatide seguida de drogas que mantengan el beneficio que ya tuvimos con teriparatide, como por ejemplo estaría el alendronato, que da buenos resultados en este sentido, o por ejemplo reloxifeno, que aunque no es tan efectivo también nos puede dar este beneficio. Pero del que yo hablaré en esta plática más adelante es como el que ha dado mejores resultados que es con denosumab. Y finalmente, el combo de terapia antiresortiva y terapia anabólica que aunque no es tan aceptado actualmente, se puede utilizar en la clínica, sobre todo en pacientes con alto riesgo de fractura. Entonces, ¿de dónde tenemos esta evidencia? La más importante que debemos todos de recordar es la de Data Switch Study. En este estudio, lo que se hizo fue darle a los pacientes teriparatide dos años continuando con denosumab por 24 meses. Y se ve que es una secuencia muy adecuada ya que se hubo un aumento en la densidad mineral ósea mayormente en la región de cadera. Algo muy interesante es que en este estudio se valoró también lo que sucedía si primero se daba denosumab por 24 meses y se continuaba con teriparatide. Y esta es una secuencia que no debemos de seguir puesto que sorprendió la pérdida en densidad mineral ósea sobre todo en cadera. Y en esta gráfica ustedes pueden observar lo que yo les comento especialmente en el área de cadera es donde más sorprende porque pueden observar cómo en rojo tenemos el uso de teriparatide por 24 meses seguido por denosumab y ven ustedes qué maravilla qué ganancia importante y significativa pero vean ustedes ahora en verde cómo vemos que denosumab primera por 24 meses seguido de teriparatide da como consecuencia una pérdida especialmente en cadera y en azul tenemos también otra evidencia que es lo que sucede cuando utilizamos la combinación la combinación por supuesto durante 24 meses con teriparatide denosumab y después continuando con denosumab donde vemos que la ganancia es todavía mayor cuando utilizamos en pacientes es de muy alto riesgo esta combinación qué hay de otras combinaciones bueno se han valorado diferentes por ejemplo la combinación de alendronato y teriparatide la cual no demostró beneficio respecto al uso por separado de estas drogas sí se observó algo de beneficio cuando se utiliza ácido soledrónico y teriparatide y lo que ha demostrado mayor beneficio pues es lo que yo les platicaba de denosumab y teriparatide en donde se ve que hay un beneficio de región lumbar y del cuello femoral en comparación cuando se utilizan de forma separada y bueno aquí en este cuadrito podemos ver lo que acabo de señalar en donde vemos como paratormona o alendronato de manera separada y finalmente en combo no hay realmente un beneficio hay un beneficio cuando se utiliza el ácido soledrónico y teriparatide en combinación pero es un beneficio moderado y cuando utilizamos la combinación de denosumab y teriparatide vean ustedes que la ganancia es mucho mayor sobre todo en cadera otras combinaciones o mejor dicho secuencias que se han utilizado que se han estudiado es con romosuzumab aunque es un medicamento que en muchos países no tenemos por ejemplo México pero este se estudió que romosuzumab un año seguido de alendronato por 12 meses tenía beneficios importantes porque ocasionaba menor riesgo en incidencia de fracturas vertebrales y fracturas clínicas no vertebrales y vertebrales sintomáticas ¿cuánto? pues menos de 48% versus 27% y también un menor riesgo en fractura de cadera el problema como sabemos con romosuzumab para que pueda ser aceptado son el mayor riesgo que existe de eventos cardiovasculares en el grupo de intervención y bueno las conclusiones que les puedo dar de esta charla es que en los pacientes en quienes se requiera más de un medicamento por largo tiempo la mayor ganancia se logrará usando un agente anabólico seguido de un antiresortivo y en especial comentábamos que la combinación de teriparatide seguida de denosumab pero definitivamente si iniciamos con teriparatide debemos buscar darle al paciente algún otro medicamento antiresortivo para continuar con el beneficio de esta droga anabólica el uso inicial de bifosfonatos puede disminuir la eficacia de la terapia anabólica subsecuente esto quiero que quede muy claro porque aunque yo les comentaba que es la terapia más utilizada que siempre utilizamos bifosfonatos quizá por una cuestión económica acuérdense que los bifosfonatos quedan muchos años en la matriz y aunque después le demos un anabólico al paciente este uso inicial de bifosfonatos cuando se ha dado por algún tiempo como por ejemplo tres a cinco años si pudiera disminuir la eficacia de la terapia anabólica entonces es muy importante cuando recibamos un paciente valoremos bien su riesgo para no equivocarnos con qué terapia vamos a iniciar después la transición de denosumab a paratormona debe evitarse esta es una secuencia que por ningún motivo debemos de tomar en cuenta porque acordémonos que acelera el remodelamiento óseo y por riesgo aumentamos el riesgo de fractura de nuestro paciente y finalmente decirles que aunque no existe suficiente evidencia para la terapia de combinación utilizar denosumab y teriparatide ha demostrado una respuesta prometedora y la pueden considerar en pacientes con muy alto riesgo para fractura por fragilidad de mi parte sería todo muchas gracias buenos días buenos días un gusto saludarles nuevamente y seguir charlando acerca del tratamiento para osteoporosis un excelente trabajo de los profesores previos a esta charla servirá para discutir los temas que a mí corresponden hablar de seguimiento terapéutico cuando sustituir o combinar es uno de los elementos claves de esta presentación los tratamientos como conocíamos en el pasado de monoterapia han quedado atrás y hoy enfrentamos que los pacientes por alguna razón u otra suspenden el tratamiento nosotros decidimos realizar una sustitución o incluso una terminación las causas son múltiples el paciente puede tener un cambio de su condición de riesgo podemos determinar que hay una falla terapéutica en la respuesta del tratamiento podemos alcanzar las metas terapéuticas la presencia de un efecto secundario o un nuevo descubrimiento todo esto nos permitirá en algún momento enfrentar un reto como que hoy comúnmente vemos con un paciente debe de continuar con el nuevo tratamiento debe de suspenderlo debe de cambiarlo sea cual sea la causa nosotros lo que buscamos es llevar el tejido óseo de una condición de deterioro a una condición óptima como lo podemos ver en estas imágenes y eso motiva cada vez más a que hagamos este ejercicio clínico de cuándo debemos o no sustituir un fármaco por otro o incluso utilizar combinaciones hablaré sobre en primer punto en primer término sobre las vacaciones o suspensiones terapéuticas que para fines prácticos es una condición donde ya no se administra medicamento por una razón o por otra y sabemos que los pacientes que suspenden el tratamiento observaremos todos ellos una disminución de la densidad mineral ósea una disminución de la densidad mineral ósea que se da con diferentes velocidades dependiendo del tipo de fármaco que hayamos utilizado y que en la mayor parte de los casos o en todos los casos si se da el tiempo suficiente en algún punto volverán a densidades similares a las pretratamientos en principio creemos eso y vemos cómo esto sucede para risendronato donde al suspender el tratamiento de la densidad mineral ósea disminuye valores para el tratamiento sin embargo durante el año posterior a la suspensión del tratamiento vemos cómo hay una menor incidencia de fracturas en aquellos que fueron tratados con disfrazonato que aquellos que no lo cual nos hace pensar que el efecto de la fractura se mantiene para el caso de sonadronato podemos observar cómo la disminución de la densidad mineral ósea es lenta y pese al haber suspendido el tratamiento al tercer año en algún grupo de pacientes en este estudio que les muestro aquí la disminución de la densidad mineral ósea no lo lleva a valores para el tratamiento vemos incluso los marcadores de remodelado óseo no han llegado a los valores para el tratamiento y esto se asocia también con una menor incidencia o no una diferencia en la incidencia de fracturas no vertebrales y de cadera entre aquellos que continuaron con sonadronato por hace 10 años y aquellos que solamente lo recibieron 3 años y posterior a eso solamente recibieron placebo sin embargo al ver nosotros la incidencia de fracturas morcométicas arteriales vemos como aquellos que suspendieron el tratamiento tienen una mayor incidencia de fracturas y esto es particularmente cierto o particularmente importante más bien dicho en aquellos sujetos que tienen menores valores de densidad mineral ósea por lo cual nosotros sabemos que los sujetos si bien tienen una mayor incidencia de fracturas es que aquellos que no han recibido tratamiento estos sujetos tienen más incidencia de fractura que aquellos que continúan con el tratamiento por lo cual las suspensiones de tratamiento no se deben de dar en pacientes que tienen riesgo alto de sufrir una fractura veamos como para el caso de denosumab y antirasortivo potente aquellos que están en tratamiento en las rojas tienen menor incidencia que los que están recibiendo placebo sin embargo al suspender el tratamiento la incidencia de fracturas con denosumab y fracturas vertebrales es similar a aquellos que no recibieron tratamiento alguno y en el sujeto que tiene múltiples fracturas vertebrales al suspender denosumab observamos una incidencia mayor que aquellos que solamente recibieron durante todo el periodo de estudio placebo lo cual nos lleva a pensar que el sujeto que tiene múltiples fracturas vertebrales es un sujeto con riesgo muy alto de fractura y al suspender denosumab se encuentra en una condición de riesgo relativamente mayor que aquellos que no han recibido tratamiento alguno estas fracturas sucederán en los meses posteriores a la suspensión del tratamiento con denosumab por lo cual es un periodo de riesgo alto que en caso de que ustedes tengan un paciente recibiendo denosumab y decían suspenderlo deberá de considerar no la suspensión del tratamiento sino la sustitución por otro medicamento y con qué se puede sustituir el tratamiento seguimos hablando de denosumab pensemos ahora que este sujeto estamos viendo es un sujeto que tiene siete años de tratamiento con denosumab como podría ser los pacientes de este estudio de REY donde al suspender el tratamiento con denosumab se decidió dar un bifosonato de intravenoso potente en este caso sonendronato y vemos cómo en todos ellos hay una disminución de la densidad de mineral ósea incluso a valores pretratamiento pese a haber administrado sonendronato de tal manera que sabemos que si bien el dar solendronato tiene un efecto protector este efecto protector no alcanza para prevenir la pérdida ósea en el caso de denosumab lo que sí queda claro es que si nosotros lo administramos justo en el momento en que debe de recibir la siguiente dosis de denosumab podemos mitigar el efecto de pérdida ósea como vemos en estas gráficas donde aquellos pacientes que reciben solendronato justo en el momento donde deberían de recibir la aplicación de denosumab tienen una pérdida más lenta de la densidad mineral ósea y tienen un rebote de los marcadores controlado a diferencia de aquellos donde hay un retraso en la administración del gifosonato queda claro entonces que los sujetos que reciben denosumab deben de mantenerse en tratamiento y en caso de que se decida suspender denosumab se deberá de dar un antiresortivo como en este caso vemos como aquellos pacientes que reciben bifosfonatos tienen un posterior a la suspensión del tratamiento o aquellos que habían recibido bifosfonatos antes del tratamiento por denosumab tienen una menor incidencia de fracturas que aquellos sujetos que no reciben bifosfonatos posterior a la suspensión de denosumab ahora bien sustituir sustituir denosumab por un osteoformador teriparatide para el caso se asocia con una disminución de la densidad mineral ósea como lo vemos en estos datos en estas gráficas derivadas del estudio data donde aquellos sujetos que recibían que recibieron denosumab en un principio en la línea roja y que este tratamiento sustituido por teriparatide demuestran una caída importante de la densidad mineral ósea por lo cual estos datos refuerzan las observaciones previas son reportadas por distintos autores y son presentadas a manera de compilación por la doctora Kozman donde vemos como los sujetos que recibieron previamente un bifosfonato son ingrados a teriparatide durante los primeros seis a doce meses muestran una disminución de la densidad mineral ósea durante todo este periodo y solamente se logran ganancias después del mes 18 que podemos entonces pensar que quizás la opción más lógica en estos pacientes más que la sustitución de un antiresortivo por un osteoformador sea la combinación y hablando entonces de resumir todos esos elementos diríamos que las sustituciones lógicas son como siguen migrar de un antiresortivo débil por uno más potente migrar de alguno de administración oral por alguno intravenoso aquellos sujetos que estén en un bifosfonato podrían pasar a denosumab aquellos que estén en denosumab y por alguna razón se deba sustituir podemos utilizar un bifosfonato intravenoso oral o la combinación no sustituirlo por teriparatide y aquellos que están en teriparatide podrían ser migrados a bifosfonato o denosumab o la combinación hablando de combinaciones que mostraré solamente un estudio en virtud del tiempo donde vemos como la incidencia de fractura es menor cuando nosotros utilizamos un medicamento como romos o sumab que tiene este efecto de lograr aumentar la formación ósea y disminuir la destrucción y este lo continuamos con un antiresortivo ya sea del tipo o un bifosfonato como el endronato para concluir entonces me gustaría señalar que las razones para realizar ajustes terapéuticos son diversas por lo que es conveniente considerar el efecto de estos ajustes sobre los parámetros de fortaleza ósea y el riesgo de fractura la suspensión de fármacos antiosteoporosis se asocia con pérdida de la densidad ósea compensación del remodelado óseo y mayor riesgo de fractura particularmente en pacientes de alto riesgo por lo que es conveniente no suspender el tratamiento en todo caso considerar una posible sustitución y hablando de sustituciones y combinaciones la sustitución de un fármaco por otro y las combinaciones deberán de responder a un conocimiento suficiente de su efecto en la biología ósea en general los bifosfonatos pueden mitigar la pérdida ósea posterior a la suspensión de teriparatide en el sumar el uso de teriparatide posterior a un antiresortivo se asocia con pérdida ósea inicial la combinación de teriparatide con un antiresortivo reduce la disminución en el hueso cortical observados con teriparatide sola el inicio de la terapia de pacientes con un osteoformador particularmente aquellos con efecto de VAD es prometedor muchas gracias buenos días es un placer para mí presentarles esta ponencia acerca del tratamiento del paciente con múltiples fracturas y falla terapéutica bien para empezar yo creo que es importante conocer vamos a ver ¿qué se considera fallo terapéutico o falla terapéutica? yo creo que este es un artículo que fue publicado en el año 2012 creo que es una referencia a la hora de hablar de la respuesta inadecuada al tratamiento que está publicado en osteoporosis internacional con Adolfo Diez como primer autor que es un gran amigo yo creo que hay que hacer unas consideraciones primero tratar la osteoporosis no solo consiste en dar un fármaco sino que hay más cuestiones eso es una apuesta yo creo que hay que tener en cuenta que los fármacos reducen la probabilidad de tener fracturas pero no evitan ojalá tuviéramos un fármaco que evitara la posibilidad completamente de tener fracturas pero reducen la posibilidad no lo evitan y hay pocos pacientes que no responden al tratamiento y luego veremos por qué las premisas fundamentales para poder medir un fallo terapéutico primero es que el paciente tome fármaco eso es una cuestión yo creo que es una obviedad pero es cierto que muchos de ellos al cabo de un año por ejemplo aproximadamente un 50% no toma la medicación es importante chequear que el paciente tome la medicación porque la falta de adherencia está relacionada con una pérdida en la reducción del riesgo de tener más protección se considera que aproximadamente un 80% de las dosis prescritas deberían ser tomadas por el paciente para considerar que la adherencia es adecuada además necesitamos que el fármaco tenga su tiempo para hacer efecto la duración de un ciclo de la unidad de remodelado varía entre tres y seis meses y se considera que más o menos un bifosmato tendría un año aproximadamente de tiempo para empezar a hacer para poder considerar que se hace que hace su efecto quizás con el anabólico un poquito menos seis meses entre seis meses y un año pero es que necesita un tiempo no es dar el fármaco y al día siguiente tenemos la protección y luego también hay que tener en cuenta que el paciente tenga niveles adecuados de calcio y de vitamina D y en base a qué cuestiones medimos este fallo primero lo más importante la presencia de fracturas durante el tratamiento si lo que estamos es intentando evitar que existan fracturas lógicamente la presencia de fracturas puede indicarnos que las cosas no van bien la evolución de la densidad mineral también es una cuestión importante y también los marcadores óseos como luego vemos bien fracturas una fractura que ocurre durante el tratamiento no necesariamente evidencia que existe un fallo en el tratamiento porque la osteoporosis por sí misma supone un aumento del riesgo de fractura y los fármacos pueden disminuir este riesgo hasta un 50% pero realmente no lo evita y por tanto el paciente que tiene la osteoporosis mantiene la posibilidad de tener fracturas por eso una fractura exclusivamente no necesariamente evidencia un fallo en otras fracturas cuentan ahí tienen arriba las fracturas clásicas o osteoporóticas que son la fractura de húmero proximal la fractura de muñeca la fractura de cadera la fractura vertebral dos o más fracturas sí que podría ser indicativo una respuesta inadecuada o una fractura con otros datos como luego como luego la evolución de la densidad mineral ósea por cada desviación estándar que distiende la masa ósea se multiplica por dos el riesgo de sufrir una fractura y en ausencia de tratamiento la persona o paciente tiende a perder aproximadamente 0,5 o 1% de la densidad mineral ósea en columna lumbar y hay que valorar los cambios que se consideran en base al mínimo cambio significativo esto viene viene dado por el propio densitómetro es decir los cambios que se producen en la masa ósea deben de considerarse significativos en base al coeficiente de variación que tiene que tiene el propio densitómetro nunca hay que comparar dos densitometrías hechas con equipos diferentes es una cuestión básica en cualquier prueba pero en este caso es muy importante porque cada densitómetro tiene su calibración y al menos hay que realizar dos densitometrías para poder confirmar la tendencia de los posibles cambios de masa ósea hay que comparar densidad mineral ósea no T-score y se considera que aproximadamente la pérdida de un 5% en columna lumbar y un 4% en femoproximal se podría considerar como patológico bien los marcadores óseos hay dos tipos de marcadores óseos fundamentales que son el beta-CTX marcador de antirte con marco de resorción y el P1-NP como marcador de formación una buena respuesta al tratamiento sería un descenso del 25% de los niveles basales de beta-CTX y de P1-NP en el caso de los antirresortivos y un aumento del 25% del P1-NP en el caso de los anabolicos eso sería una buena respuesta yo los marcadores óseos me parece que son complejos de manejar y deben de ser utilizados por gente que tenga experiencia porque puede tener una amplia variabilidad varían en función del sexo la edad de la raza de la hora de la extracción de la muestra y de si el paciente está en la ayunas o no con una incluso variabilidad interindividual intraindividual elevada la accesibilidad no todos los centros tienen estos marcadores y aparte yo creo que tienen un precio por tanto esto hay que considerarlo y también como en el caso de la densidad de una entidad deben de existir al menos dos mediciones para poder comparar la evolución y yo creo que es muy importante que los centros que los utilizan tengan cierta experiencia en su manejo yo habitualmente no los suelo utilizar porque creo que tienen mucha salvo para cuestiones de investigación yo para el ámbito diario de la clínica yo me baso más en temas de fracturas la cuestión clínica y la cuestión densitométrica ¿por qué puede no haber respuesta al tratamiento? ¿por qué un paciente cuando le das un fármaco que está orientado a reducir fracturas ¿por qué puede no responder? primero una cosa muy importante es porque la enfermedad está tan desarrollada y tantas digamos tanto deterioro estructural del hueso que es una situación de no retorno de que el hueso está tan deteriorado que realmente es difícil recomponerlo es difícil recuperar puede que exista una osteoporosis secundaria que no hayamos estudiado que no hayamos tratado la causa y por tanto sigue la causa haciendo ese efecto y es difícil dar un fármaco para digamos mejorar que haya unos niveles bajos de vitamina D siempre yo creo que los pacientes con osteoporosis hay que chequear es muy importante la vitamina D o que existan otros condicionantes como el consumo de tabaco como la elevación de fósforo transalcalina que no sepamos muy bien por qué ocurre o una ingesta de bifosfanatos en caso de teriparatide que puede que la respuesta sobre todo inicialmente no sea la adecuada y una cosa muy importante las caídas muchas veces hablamos puesto al principio en la diapositiva que no todo es dar un fármaco en la osteoporosis y una cuestión muy importante de que a los traumatólogos a los ortopedas se nos olvida es que el paciente muchas veces se cae tiene una serie de factores de riesgo o de caídas no ya de fracturas sino de caídas y siempre una fractura viene presentada por una caída de hecho una historia de caídas durante el último año es un fuerte predictor de la aparición de nuevas fracturas nos olvidamos mucho de las fracturas esto lo hacen los geriatras lo hacen fenomenal se estudian por qué el paciente se cae cuántas fracturas ha tenido cuántas caídas ha tenido el último año y hay muchas cuestiones que son muy importantes a la hora de prevenir las caídas como el tema del domicilio bueno hay una serie de cuestiones que no vamos a entrar pero que son muy importantes la fractura esto es muy importante va precedida siempre por una caída y por tanto si el paciente por el motivo que sea por el riesgo que sea se está cayendo es muy difícil que un fármaco pueda solucionar a veces el tratamiento y como estos autores ¿qué propuesta de definición realizan para considerar que existe un fallo terapéutico? una que existan dos o más fracturas que es más importante que exista una fractura y una no reducción de los marcadores óseos o una disminución significativa significativa de la densidad mineral ósea o que al que no haya fracturas no exista reducción de marcadores no exista y existe una disminución significativa de la densidad mineral ósea ¿y qué hacemos? que es la pregunta inicial ¿cuál es el manejo del paciente que consideramos después de ver que toma el fármaco después de ver que todo se hace bien que hemos estudiado al paciente ¿qué hacemos? pues bueno las opciones que plantean estos autores es que si tenemos si el paciente está en un antiresortivo o sea considerarlo débil dar uno más potente si está tomando un antiresortivo podría ser una opción pasar a un antiresortivo indietable o si está tomando un antiresortivo potente pasar a un anabólico es decir subir un escalón más en el tratamiento que está tomando el paciente una vez que hagamos que hayamos estudiado correctamente y hayamos considerado que efectivamente es un fallo terapéutico y como he dicho al principio no muchos pacientes tienen el fallo terapéutico bien como conclusión yo diría que los fármacos reducen pero no eliminan el riesgo es decir no es dar un fármaco y el paciente ya deja de tener la posibilidad de tener fracturas que este fármaco debe ser tomado adecuadamente en tiempo y forma es decir la dosis que ha prescrito el médico y de una forma adecuada hay que chequear los niveles de vitamina B que sean adecuados hay pocos pacientes realmente no responde hay muy pocos pacientes a veces porque ya el hueso está tan deteriorado que es difícil recuperarlo fundamentalmente la presencia de fracturas de más de una fractura de más de dos de dos o más fracturas y una disminución de la densidad media son los principales indicadores de que cada cosa no va bien y los marcadores aunque el artículo lo define y el artículo habla de los marcadores por eso por supuesto yo personalmente por mí los marcadores los manejo solo ocasionalmente y para cuestiones más de investigación que clínicas y no nos olvidemos señores una cosa muy importante que es el paciente a veces se cae nosotros nos preocupamos de darle un fármaco y realmente el problema que tiene es que tiene una predisposición especial a tener caídas y con eso aumenta el riesgo exponencial de tener fracturas bien luego discutiremos si ustedes quieren en la discusión preguntas o cuestiones que sean de su interés y cualquier cosa que les pueda aclarar me he intentado cerrar los 10 minutos y de eso nos estamos muchas gracias que tal nuevamente excelentes pláticas muy interesante tema es para poder prender un poquito la mañana hay algunas preguntas que ya tenemos por acá los invito a que si ustedes tienen alguna alguna otra algún comentario por favor háganoslo llegar la primera la primera cuestión doctor Roberto López en su plática mencionó algunos objetivos que son importantes de estos objetivos mencionados en relación al tratamiento de la osteoporosis usted puede destacar alguno que utilice o que le ponga más importancia en su práctica y bueno aquí hay que hacerle saber siempre al paciente que el tratamiento va a ser un tratamiento a largo plazo que el tratamiento de la osteoporosis no es le doy un año de tratamiento y ya no le doy no tratamos más a sabiendas de eso podemos ayudar esta parte del apego dando objetivos puede ser en base a citometría en base a disminuir más este riesgo de fracturas o algún objetivo específico que en el caso del ortopedista es más sencillo por ejemplo vamos a mantener el hueso alrededor de la prótesis que le pusimos vamos a ayudar a la osteointegración porque tiene un hueso muy osteoporoso y tal o vamos a ayudar esta fractura que tuvo a que consolide y después vamos a cambiar ese tratamiento por otro para evitar que ese hueso se pierda entonces ahí podemos en base a esto iniciar un tratamiento u otro como bien decía es muy importante también tomar en cuenta la cuestión económica ya que no todos los pacientes y muchas veces después de una cirugía menos pueden pagar un tratamiento muy costoso entonces sí platicarlo bien con el paciente para poder dar el tratamiento que realmente vaya a tomar correcto doctor muy bien la siguiente cuestión doctor Héctor Macías sí de acuerdo a los mecanismos de acción que usted comentó a grosso modo usted tendría alguna consideración con algún paciente en especial en relación a decidir si iniciar con anabólicos o antiresortivos sí principalmente lo que yo consideraría o considero en cuenta muchas veces es el riesgo de fractura elevado y sobre todo una densidad bueno una citometría ósea con una desviación estándar muy baja menor a menos 2.5 tal vez en esos pacientes sí iniciaría de primera instancia con un anabólico por ejemplo teriparatida excelente muy bien doctora Valeria Taylor después del teriparatide ¿cuánto tiempo es el máximo que puede usarse el denosumab y si este periodo es corto ¿cómo hace esta continuación o cómo sigue sus tratamientos? bueno en realidad sabemos que el denosumab se puede utilizar por 10 años hasta donde van los estudios ya sea después de teriparatide o simplemente como monoterapia entonces yo no he llegado allí no tengo pacientes con teriparatide que ya lleven después de nosumab más de 10 años pero yo me imagino que más adelante vamos a tener más evidencia de cuánto tiempo más podemos seguir utilizando denosumab con seguridad es decir con evidencia y si no si alguien ya está allí pues a lo mejor podemos cambiar a bifosfonatos podría ser una posibilidad para seguir manteniendo la ganancia que se tuvo con el anabólico muchas gracias doctora doctor francisco torres eh habló de esta de este de estos de las vacaciones de las secuencias de las combinaciones usted tiene esta confianza o o que prefiere usted darle vacaciones a los pacientes o continuar un tratamiento en el caso por ejemplo de un paciente que tiene un buen apego y que se encuentra en un buen control la osteoporosis es una condición crónica que tiene causas la mayor parte de las veces que no se donde el factor agresor no se elimina y tenemos múltiples elementos contribuyentes a la pérdida ósea en general podemos controlar algunos tenemos otros elementos asociados también con riesgo de caída por mencionar algo que puede influir sobre la incidencia de fracturas entonces hablando específicamente del fármaco si nosotros seleccionamos bien el paciente y es un paciente con riesgo alto de fractura la indicación en general es no suspender el tratamiento eso es algo que debe de quedar claro el paciente con riesgo alto de fractura no debe suspender el tratamiento y ampliando una dimensión no farmacológica el tratamiento también incluye intervenciones para preservar masa y función muscular y nosotros sabemos que si se suspende por ejemplo la intervención con ejercicio hay una readaptación o desadaptación a la actividad física y eso incrementa también el riesgo de fractura el tratamiento en el paciente con riesgo alto de fractura no se suspende correcto muchas gracias doctor doctor Iñigo Echeverría en nuestro medio debido a distintas condiciones económicas culturales tenemos un problema muy serio en cuanto al apego al tratamiento usted mencionó que esta adherencia es uno de los factores importantes para la falla en él usted podría darnos dentro de su práctica alguna recomendación para tratar de disminuir este riesgo para la falla del tratamiento pues es difícil encontrar una solución a algo tan tan complejo y que tiene múltiples causas pero yo siempre digo que la culpa no siempre es del paciente es decir yo creo que hay que explicar bien al paciente el tratamiento cuál es la motivación de ese tratamiento como decía el doctor López también decirle que no es una cuestión para tomar en un par de días sino que va a ser una cuestión crónica hay que hacer un ejercicio digamos de cierta motivación del paciente para tomar un fármaco y que no haber no son fármacos que tienen una causa de efecto yo me tomo un paracetamol y disminuye mi dolor de cabeza el paciente ve esa mejoría y dice el paracetamol me hace un buen efecto pero con esto no va a notar en el mejor de los casos nada en el mejor de los casos lo va a notar es su hueso por lo tanto yo creo que es cierto que el paciente muchas veces tiene esa sensación de que está tomando un fármaco y que no siente nada en el mejor de los casos yo creo que muchas veces es una labor de mentalización y de motivación nuestra de cierto seguimiento lo que no se puede hacer es poner un bifosfonato en un servicio de urgencias por ejemplo y luego no volver a ver a un paciente hay que hacer un seguimiento ver si ese paciente es decir hay que estar un poquito encima del paciente y digamos yo la experiencia que tengo cuando hago revisiones de esos pacientes le pregunto por el tratamiento a veces encuentras que yo que sé que cierto fármaco le está la teriparatida igual está que la pone por la mañana le está produciendo ciertos efectos de cefalea la pones por la noche o sea puedes cambiar yo creo antes de que el paciente deje yo creo que hay que estar un poquito encima de él yo creo que es más yo diría que hacer todo lo posible por motivar al paciente y por explicarle bien las cosas y a partir de ahí pues bueno eso ya hay cosas que son poco controlables pero yo creo que es lo nuestro la motivación y digamos el explicar bien las cosas del paciente para que tome el tratamiento creo que creo que es fundamental perfecto muchas gracias doctor bueno parece que no hay más preguntas por el momento sin embargo me gustaría escuchar de cada uno de ustedes alguna algún punto que quieran que nuestro público que nuestra audiencia pueda llevarse a casa en relación a sus temas podemos empezar si 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 adelante si contribución agregando a falla terapéutica si están de acuerdo si es esencial el monitoreo la realidad es que en la práctica clínica pocas instituciones o pocos facultativos tienen un monitoreo de la población que están atendiendo esto particularmente es cierto en la medicina privada donde nosotros perdemos el paciente y no sabemos que sucede de tal manera que tenemos algunos indicadores de falla terapéutica y esto del monitoreo es muy importante porque una de las causas es el pobre apego como bien lo señala el doctor Íñigo que al final del día tenemos que motivar al paciente que tenga apego de ahí vamos a la propuesta de la International Support Foundation de utilizar marcadores de remodelado óseo como una forma de de monitorizar tratamiento sin embargo tenemos otros tipos de de indicadores que no necesariamente seguimos y que contribuyen para la falla terapéutica y quiero insistir en esto porque para mí es es un tema muy importante caídas si el paciente se sigue cayendo tiene un riesgo muy alto de fracturarse pese a que esté cumpliendo cabalmente con la posología que acordamos porque al final esto se acuerda con el paciente y muchas veces lo que sucede en la práctica es que vemos al paciente y los y bueno no es en mi caso pero en muchos casos se cita hasta el año si es la administración del medicamento es anual o hasta cuando corresponde la nueva densitometría y no se intervienen todas esas otras dimensiones que contribuyen al riesgo de fractura y que requieren un monitoreo mucho más cercano si yo si me permite por por yo sí lo he comentado en la charla en la práctica sí que he comentado algo de las caídas es muy importante que a veces nos fijamos en ciertas cuestiones de la farmacología y no nos damos cuenta que el paciente tiene cuatro caídas cada año porque no hemos preguntado y ese paciente porque tiene un Parkinson porque tiene ciertas dificultades de movilidad está sufriendo caídas y tenemos digamos esa causa sin tratar y al final por mucho fármaco que demos no estamos consiguiendo realmente quitar una de las causas y yo creo que es muy importante yo lo que decía en la práctica es decir no hay fractura prácticamente sin una caída y esto es muy raro que no se rompan la famosa pregunta que les intriga a todos los pacientes si se ha roto primero la caída si se ha sido primero la caída luego ha sido la fractura o al revés no eso no es una cuestión importante que la mayoría de las fracturas ocurren por una caída que casi el 100% entonces es una cuestión que por lo menos los ortopedas exploramos muy poco lo hacen muy bien los geriatras por ejemplo pero los ortopedas lo exploramos muy poco y no nos fijamos en esa cuestión y estamos teniendo una causa de fracturas que parece que confiamos todo a un fármaco y realmente el tratamiento sería o tendría otro enfoque diferente correcto doctores doctora Valeria doctor Héctor algún comentario adicional de mi parte perdón doctor adelante gracias bueno mi comentario es más bien en el tema del uso de farmacología en osteoporosis creo que a veces el médico trata igual a todos los pacientes con osteoporosis no porque no sepa medir el riesgo sino porque tiene algo de temor de usar otras terapias mi comentario va en el sentido de los anabólicos creo que debemos de empezar a utilizar más los anabólicos porque a veces sobre todo los que estamos en medicina privada debemos de comentarlo con el paciente como ya se dijo en la plática porque muchos tienen seguro de gastos médicos y la verdad ni siquiera saben cómo usarlo y si vemos que es un paciente de alto riesgo debemos de ver si el paciente tiene la oportunidad de recibir primero esta terapia y aunque es verdad que es mejor usar estos medicamentos los que son expertos nadie inició como experto entonces deben de empezar a hacer su curva de aprendizaje y animarse a utilizar la terapia anabólica cuando está indicado entonces yo los quiero invitar a todos los que tratamos osteoporosis y que se exista la oportunidad y la indicación a que utilicen los anabólicos cuando están indicados y no solo las mismas terapias de siempre porque ya se siente más cómodo el paciente digo el médico esto sucede también en diabetes que es algo que nosotros tratamos mucho y pues muchas gracias por la invitación muchas gracias doctora doctor Héctor por mi parte tendría dos comentarios el primero muy referente a lo que han comentado todos los demás doctores cuando concluí mi plática el último punto que puse fue sobre el tratamiento multidisciplinario precisamente por esto porque nosotros al momento de que vemos un paciente con una caída muchas veces en la mayor cantidad de nuestros pacientes es por un síndrome de fragilidad o es por un vértigo o es porque el paciente simple y sencillamente no ve o es porque el paciente tiene algún problema como una demencia o algún problema tipo Parkinson como ya comentaba el doctor Íñigo entonces eso tiene que ser multidisciplinario tiene que ser tratado por múltiples áreas incluyendo también ginecología geriatría otorrino tenemos que tener la capacidad de cifrar el padecimiento base de nuestro paciente para poder calcular cuál es su condición física y por qué es que se está cayendo tanto ese era el primer comentario nada más para completar un poquito lo de los demás el segundo sobre mi tema de mecanismo de acción creo que es básico para todos nosotros el saber entender qué es lo que estamos haciendo si nosotros entendemos los mecanismos de acción de los fármacos que estamos utilizando podemos guiar nuestra terapia hacia un objetivo en este caso antiresortivos o anabólicos si nosotros entendemos qué es lo que estamos haciendo y cuál es el objetivo de nuestra terapia podemos tener un mejor resultado muchas gracias doctor pues bueno alguien más quiere abundar un poquito más en sus temas yo sí tenemos tenemos tiempo por supuesto doctor tenemos tiempo preguntarle a la doctora a la doctora Valeria Taylor imagínese usted que tenemos una una fractura atípica por denosumab que es mucho menos frecuente que por bifosfonato o después de una suspensión de denosumab tenemos unas fracturas múltiples luego qué tratamiento pondría ahí después de una fractura atípica por denosumab con qué porque yo estoy de acuerdo es cierto que el estudio data usted ha comentado que el ártere para ti después de denosumab disminuye la densidad mineralosa eso se ha visto en el estudio data pero claro a mí me queda yo siempre digo qué hacemos con este paciente que tiene una fractura atípica por denosumab que es menos frecuente pero puede pasar y de hecho ha habido algún caso entonces a mí me apetece me apetecería utilizar el anabólico lógicamente después de una fractura atípica claro es cierto que va a disminuir la densidad mineralosa ¿qué enfoque daría usted a este paciente con una fractura atípica por denosumab qué cambio qué switch haría? Pues definitivamente es un caso difícil pero a lo mejor una combinación doctor o sea al final lo que debe de quedar muy claro es que no debemos después de denosumab dar el anabólico pero la combinación se puede entonces quizá esa sería una buena opción seguir con denosumab o sea por ejemplo una teriparatide con un bifosfonato en este caso puede ser o quizá continuar con denosumab y dar teriparatide se podrían las dos opciones claro que también es importante si el fármaco o sea asumimos que digamos la fractura atípica está producida entre comillas por el fármaco o el fármaco denosumab o intribuido a esa fractura atípica seguir con denosumab parece como que da un poquito de miedo es decir parece que apetece dar la teriparatide y suspender el denosumab pero claro es cierto que hay una disminución de la densidad mineral ósea aunque yo creo que también se ha de alguna manera generalizado mucho porque no hay ningún estudio que diga que cuando se da teriparatide en que es cierto que disminuye la densidad mineral ósea sobre todo en los seis primeros meses tampoco no hay ningún estudio que diga que hay un aumento de las fracturas que yo conozca es decir porque el estudio de data no habla de fracturas simplemente habla de densidad mineral ósea entonces asumir que ese aumento de remodelado que produce la teriparatide después del denosumab a veces asumimos que puede haber un riesgo de fractura pero realmente no hay ningún trabajo que hable que en ese periodo hay más fracturas en los pacientes en los que se realiza ese switch no sé si me explico a mí realmente me apetecería después de una fractura típica por un denosumab o después de un empezar por un anabólico es un tema un poquito complejo pero yo siempre está un poquito en el aire y es la duda que yo siempre tengo que decir ¿qué hago con este paciente? bueno aquí sí el doctor está levantando la mano así es va a ser difícil en primer lugar me parece que es un tema bastante interesante va a ser difícil que tengamos estudios porque la factura es un fenómeno estocástico de tal manera que para que suceda pues múltiples situaciones pues pudieran interferir los resultados y cuando nosotros vemos esta metarregresión recientemente publicada bueno ya hace algunos años dirigida por Dennis Black vemos el número de fracturas totales de fracturas de cadera que hay en estos miles de pacientes año realmente para tener estudios que nos den una respuesta a esto va a ser un poco difícil por eso tenemos algunos marcadores subrogados y los marcadores nos dicen que al día de hoy ganancia en densidad mineral ósea menor riesgo de fractura disminución de densidad mineral ósea más riesgo de fractura eso por un lado por otro lado el número de fracturas atípicas y el riesgo de fracturas atípicas es realmente bajo en el paciente que tiene riesgo alto de fractura la suspensión del tratamiento si conlleva una mayor incidencia de fracturas particularmente en esos pacientes de alto riesgo entonces lo que lo que hemos visto en algunos pacientes con fracturas atípicas donde donde incluso hay esta duda se intervienen se intervienen las dos caderas que son algunas propuestas que yo no digo que estén bien o estén mal ese no es mi campo de experticia pero al final del día lo que sí estoy cierto es que hay más riesgo de suspender el tratamiento o ir teóricamente por esa disminución de la densidad mineral ósea a una sustitución yo estaría de acuerdo con dar una combinación y probablemente 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 la misma la misma situación de la fractura atípica esté más relacionada con bifosfonatos que con denosumab de tal manera que sí mantendría denosumab y utilizaría teriparatida entendiendo que este es un tema interesante y de discusión discusión ¿tú qué opinas Íñigo? Pues no lo sé no lo sé porque porque tengo es cierto que las fracturas con bifosfonatos son mucho más frecuentes que con denosumab pero hay casos descritos con denosumab incluso bilaterales entonces yo la duda es qué hacer porque por ejemplo el ROMO el ROMO tiene un estudio que es el estudio Structure que es después de bifosfonatos dan el ROMO y se ve que no ocurre lo que ocurre en el DATA sino que en el ROMO directamente aumenta la densidad mineral pero claro el ROMO todavía no está comercializado por lo menos aquí en España y veo que en México tampoco entonces el ROMO sí sería una buena opción después de una fractura porque no hay disminución como en el DATA no hay un aumento de ROMO de DATA sino que el ADMO sube directamente en el estudio Structure que después de bifosfonatos sería una noción pero claro ahora mismo yo no sé exactamente a mí me seguiría dando un poquito miedo si el Denozumab ha sido el causante de esa fractura atípica seguir dando Denozumab que pongo el Ateriparatib pero bueno probablemente es lo que haría una combinación yo creo que Denozumab es sí o sí por ese efecto formador en la atípica pero claro no podemos quitar probablemente tampoco el antiresortivo pero es bueno siempre me surge la duda y he visto si la gente dice no hay que dar Denozumab o sea no hay que dar Denozumab y después Denozumab vale y yo digo ¿y qué hay que dar? no porque realmente a veces te quedas a duda en ciertas situaciones doctor Héctor ¿usted combinaría el tratamiento? yo sí daría Denozumab con el temor que comparten los doctores pero sí sí me aventaría por Denozumab para ti perfecto yo estoy aprendiendo de ustedes la verdad qué gentile Rafael en realidad nosotros es muy interesante participar en esta mesa con expertos de distintas especialidades y creo que se enriquecemos por supuesto sí me gustaría poner también en la mesa cuál es el paciente con el que abrirían con combinación no sé ¿tienen algún comentario? perdón doctora doctora un paciente que ya tenga fractura un paciente que ya tenga fractura y una densidad mineralosa muy baja si se pudiera yo le iniciaría la combinación porque le va a ir mejor que tenga obviamente las posibilidades económicas también todos esos puntos son muy importantes ese sería mi paciente sí correcto doctores algún comentario pequeñito sobre cómo aperturar este tratamiento ya estamos casi sobre el tiempo yo de entrada de entrada en ninguno casi o sea tengo que tener un paciente con muchísimas fracturas y una DMO bestialmente baja para empezar con un tratamiento combinado de entrada yo siempre empezaría anabólico y pues realmente encerresortivo con denosumab o con un bifasonato con los dos a la vez aunque es cierto que está demostrado que aumenta la DMO de una manera mucho más intensa creo que estamos yo miría el tratamiento secuencial anabólico pero si veo un paciente con múltiples fracturas y una DMO muy 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 alterada quizás ese sería el paciente doctor Héctor una densitometría ósea muy muy baja y un riesgo de fractura de cadera muy elevado o ya una fractura de cadera previa ya empezaría correcto doctor doctor francisco usted es el que hizo la pregunta cuál es su opinión sí sí y es que los datos que tenemos cuando iniciamos con un osteoformador los que tenemos disponibles por lo menos en México quizás con avaloparatide sea diferente y por seguro con romososumab es diferente hablando específicamente de teriparatide lo que sabemos es que en los sitios corticales la densidad baja cuando medimos radio 33 la densidad baja y cuando nosotros hacemos análisis de elementos finitos la porosidad aumenta y cuando hacemos análisis de elementos finitos la fortaleza estructural medida a través de elementos finitos disminuye entonces uno se imagina en sitios donde por ejemplo el paciente de 75 años que ha perdido prácticamente la mayor parte de tejido de tejido trabecular y solamente tiene cortical en algunos sitios en cadera los traumatólogos todos lo viven sí quizás esos primeros meses donde nosotros vamos a tener una disminución por aumento de la porosidad que ya se sabe y que lo describe muy bien pudiera en el estudio pivotal pudiera significar un riesgo durante los primeros meses y justo coincido con ustedes para mí un paciente con muy baja masa ósea evaluada a través de una encitometría un valor muy bajo con múltiples fracturas quizás sería el candidato ideal y bueno creo que encuentro coincidencias en eso muchas gracias así es muy bien no gracias a todos un módulo bastante nutrido creo que nos quedamos con muchas ganas de continuar con esta plática da para muchísimo más quiero agradecer a los panelistas que tuvimos que tuvieron la bondad de compartir su conocimiento con nosotros y espero que en un futuro podamos escucharnos nuevamente y seguir aprendiendo de ustedes muchas gracias nuevamente sigan con los siguientes módulos de este congreso virtual que es muy interesante para quienes nos gustan y para quienes no les gusta este tema saludos a todos saludos gracias muchas gracias gusto saludarles igualmente ya salimos del aire gracias Gracias.